Hola, te haces fuerza, ¿eh? Vale Que no nos arrastre ¿Para dónde? Corro Ahora corre ¿Qué tal? Bien Hola Sí ¿Te da miedo? No Un poco de carga, sí Fui va Mira que tal micotas Y luego para aterrizar, ¿qué hay que hacer? ¿Tengo que hacer algo? Nada, ponernos de pies Ah, vale ¿Y te das la vuelta conmigo para tirar el parapente? Voy a pasar el ritmo Te pones más suave, no tira tanto Ah, vale Dale, cú,场 Al ponto Otro Probe ¿Quieres que parapente? ¡Pero va! ¿Qué es eso? ¡Oye, va! ¿Cómo subimos tanto? Me da mejor hoy que en la costa Sí Es más suave, ¿no? Es muy... No sé que va a estar más corriente, pero que va Y entonces el volante empieza el parapente a hacer Me va ¿Y qué es eso que pinta? Cuando subimos Térmicas ¿Y si quieres bajar, qué haces? Dejo lo que vaya recto Las térmicas son como chorros Circulares, ¿no? Por eso giro yo Para subir con el chorro Por eso los buites vuelan en círculos Ah, sí Es cuando subimos con las térmicas Ah De los águilas y todo eso, bueno Ah, pues eso mola Pero también puedo hacer yo para bajar Hacemos una barrera Pequeña Pequeñina Sí 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 Sí, sí, como fulano Sí, sí, como fulano Me duele los huevos Mucho, mucho, mucho Que siente Ja, 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 ja ¡Un avión, que nos lleva por delante! No, no, no Madre mía, voy a parapetir, más que nada, para hacer camba. Camba que es papá. Vamos a volar, vamos a volar solo, ah, vale. El Campa se llamaba. Ah, perfecto. Nosotros lo hicieron cuando estuvieron ahí cortando los eucaliptos, las excavadoras. Ya tengo tropecientas mil fotos de esto. ¿De Gijón? Sí. Aterrizé yo hace no mucho allí, en Vescas. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡Viva! ¡Viene a comerlo! ¡Pues chica! ¡Qué amor! ¡Huevo! ¡Viva! ¡Pues chica! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esqueri Dale, ¡Viva!